Música Ya estamos nosotros listos para continuar con más de Hola Familia Ustedes verán que estamos a las afueras, pues si, estamos con una chiva que hemos invitado Miren ustedes, que hermosura chicos, estamos de fiesta o no? Que parezca que estamos contentos Estamos la bienvenida a Edison Enrique, el representante de la empresa quinocial Turing Enrique, Edison, buenos días Muy buenos días, como te va? Hola, Edison Enrique, el representante de quinocial Turing Está haciendo la invitación conjuntamente con la empresa de quinocial Turing Para las salidas programadas que tenemos constantemente Pero Edison, Edison, pero dime cuando son las salidas, que días nos van a hacer y a que hora? Tenemos las salidas programadas para este día sábado, o sea mañana 19 y el domingo 20 Para lo que es la excursión, hemos hecho un paquete muy llamativo Para, combinando 6 cascadas de la reforma, más la comunidad Sáchila Con todos los servicios incluidos, traslado en chiva, coctel típico a bordo El seco de gallina de criolla de almuerzo, refrigerio, recuerdo artesanal Todo en un solo precio de 20 dólares y pueden llamar a hacer sus reservas en nuestras oficinas Edison, bueno primero una cosa a nuestros televidentes, que vamos a regalar un paquete, no hoy Para dos personas, para que vayan a pasar el día sábado o el domingo con ellos ¿A qué hora y a qué hora terminan? ¿Y qué nomás incluye? Como le comenté, está incluido traslado en chiva turística, coctel típico a bordo Refrigerio de media mañana, seco de gallina criolla de almuerzo La entrada a la comunidad Sáchila, la entrada y la excursión en las 6 cascadas de la reforma Y adicional a esto, un recuerdo artesanal, siempre con todo nuestro equipo de Equinoxial Touring Haciendo actividades de entrenamiento para darles un recuerdo grabado y editado al final Para que puedan mostrarlo a sus familias y amigos Muy bien Edison, me dicen por favor si ya tenemos la llamada al 275-5550 Ya tenemos, hola buenos días Hola familia buenos días Hola muy buenos días, ¿cómo te llamas? Milzer Milzer Ajá Milzer, ¿de qué parte nos llamas? De aquí la cooperativa Sueño de Bolívar De la cooperativa Sueño de Bolívar, Milzer, ¿con quién vas a ir a este tour? Con mi esposo Con tu esposo, ya sabes, bueno luego nos dice por interno que ella quiere decir El sábado o el domingo, ella te pones en contacto con ellos Para que te lleven a pasar un día sensacional Vas a comer Muchas gracias Muchísimas gracias, cuídate hasta luego Bueno ya tenemos ahí un ganador Edison, entonces una invitación para nuestros hijos televidentes ¿Dónde los pueden llamar? ¿Dónde los pueden localizar? Claro que sí, nuestras oficinas están ubicadas frente al monumento a Julio Jaramillo Es de donde salimos el día sábado y domingo 8 en punto de la mañana Estamos saliendo desde ese lugar Y nuestros contactos 276-5713 o al 276-08-84 O a su vez, contáctanos a nuestro WhatsApp 09-82-84-25-57 o 09-89-24-24-58 Estamos listos para atenderte Somos una agencia de viajes y operadora de turismo que impulsa el turismo local nacional Edison, una cosita, con todo el río no escuché si dijiste las redes sociales que es más fácil localizarte En Facebook, por ejemplo, ¿dónde te encontramos? En Facebook pueden localizarnos como Equinoxial Touring Tranquilamente, ahí están los videos Cómo ustedes van a pasar, en especial los ganadores, bienvenidos Para disfrutar de esta programación De hecho, hacemos la invitación a toda la ciudadanía Tenemos aún espacios para este día sábado Domingo casi estamos copados Y también reiterarles de que vamos a estar prestando el servicio en esta misma chiva Para lo que es el Kazama el próximo viernes y sábado desde el Monumento a Julio Jaramillo Muchísimas gracias, Eden Bueno, nosotros nos vamos a ir No se piensen que la chiva estaba aquí a dormir No, 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 ¿qué nos vamos? Nos vamos de fiesta Chicos, ¿nos vamos de fiesta o no nos vamos de fiesta? Venga, suba a todo el mundo Suba a todo el mundo que nos vamos a ir Nos vamos a dar paso a Daniela Yo conmigo ya me voy Me voy hasta el día A ver, deme en sitio Se sube todo el mundo aquí y yo no Voy a subir al lado del chofer A ver si soy capaz de subir Se me quedó enganchado el micrófono Bueno Bueno, nos vamos Mira, sin duda Carlos, me has hecho llorar, por Dios Qué cómico, de verdad Carlos no sacaba la cabeza porque no podía No tenía a dónde ¡Pobrecito! Bueno, ya nosotros estamos con Francisco Aguavil Él es del Zona Mantaca Ustedes saben qué es Zona Mantaca Bueno, él me va a explicar Bienvenido, Francisco Y ya nosotros nos vamos a despedir en nuestro programa Sáchila, deleitándonos con su voz, ¿verdad? Sí, claro, sí Ok, coméntanos un poco ¿Qué significa el Zona Mantaca? Bueno, el Zona Mantaca significa mandarina ¿Mandarina? Sí, mandarina O sea, la mujer que manda al hombre Exacto O sea, que usted lo manda Sí, claro Claro, ese es el tema de lo que yo canto Porque yo siempre digo este tema Cuando yo era soltero Cuando yo era soltero Iba a diferentes fiestas Tenía chicas a montones Pero, bueno ¡Ay, alán, el hombre! Ahora después de que haya tenido compromiso Cuando quiera salir ya mi mujer Dice, no, no, no No te vas Vas a lavar ropa Tienes que lavar los pañales Pero bueno Así es la vida de un hombre casado O sea, que Pero usted no se arrepiente No, no, no Eso es lindo Eso es lindo, la verdad Cuidado porque lo están viendo Desde allá Desde la cultura Sáchila Le estamos poniendo el ojo, ¿yo? Ajá Bueno, ahora sí Vamos a comenzar desde ya, ¿no? Porque queremos deleitarnos con su voz Para nosotros ya podernos despedir De este programa especial Sáchila Así que ahí lo dejo Para que usted haga su magia Ok, bueno Gracias Y ya nosotros nos despedimos Hasta el lunes Espero que les haya gustado Encantado Yo voy a ir a perseguir a Carlos A ver por dónde me puedo meter yo Así que muchísimas gracias Francisco Y a todas las personas que estuvieron el día de hoy A todos los Sáchilas La verdad, un encanto en este día Así que ya nosotros lo dejamos Nos vemos hasta el lunes La mangarinjo no materi Pasi pasijo mayo eh La mangarinjo no materi Pasi pasijo mayo eh Tile y timalaya virini Son aquí ratones na mayo Posotito y tori manga manga Son aquí ratones na mayo Duque duque son aquí ratones Mangarinjo no materi Hey, 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 hey Mano, somos de laza Pega, pega, pega la insistencia A mangarin son aquí ratones Duque duque pa' de finaille A mangarin son aquí ratones Duque duque pa' de finaille Malayagay na yudinat Amo man san mantang tu reda Malayagay na yudinat Tan pata chisa pa' de finaille Dato pantat chisa pa' de finaille No jeszcze san a taker Sonata na yudinat Amo man He, he, he He, he, he Pinto la hatola Soma y pedaza Sonata mingan yate No man Son amantaka Son amantaka An oma Mingan yate Son amantaka Son amantaka Tampata chini Gan yate Son amantaka Son amantaka Sonata mingan yate Son amantaka Son amantaka Mangarijo no materi, pasi pasi comayo eh Mangarijo no materi, pasi pasi comayo eh Tile ti malayabirin, sonaki atone na mayo Pozo titori manga manga, sona sonata manjo da Sona sona, imondo sona slachi Ina lachi joder, paluca sonata yola mangarijo no materi Eh, 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 eh Lóyate que te lanzas Manarín sonata tori, tuque tuque padre de sinaya Manarín sonata tori, tuque tuque padre de sinaya Malaya, gajina, yedinar, ano de la sanmanta pereda Malaya, gajina, yedinar, santa, tiza, paj, pereda Hey, sona, guapu, 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 sona jodas Eh, 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 eh Sona manjaca, tu sona manjaca Sona manjaca, sona manjaca Ano da la salmanta pereda Sona manjaca, sona manjaca Tampate sin queñati, no Sona manjaca, sona manjaca Sonata manjaca, sona manjaca Sona manjaca, sona manjaca Inga la jaca, inga la jaca, las amas de la tío ¡Sóquete mi corazón!